Felicitaciones a todos aquellos que están esperando sus procesos, por ejemplo, de B1B2 en Santo Domingo, en la Embajada de Santo Domingo, porque hoy, exactamente marzo 10 del 2022, la Embajada de Estados Unidos en este país, en República Dominicana, acaba de anunciar una reanudación de los servicios para este tipo de visa. Sin embargo, existen ciertas restricciones, no es para todas las personas, aplica para cierto grupo de aplicantes, para cierto grupo de peticionarios de este tipo de visa, pero también vamos a ver cuáles son las directrices que esta Embajada ha enviado en relación con estos aplicantes. Por otro lado, también vamos a hacer un cuadro comparativo respecto de otras Embajadas, cuál es ese comportamiento, porque regularmente la tendencia es que cuando una de las Embajadas hace algún cambio trascendente, como este que estamos viendo, que desde hace prácticamente casi dos años no se veía movimiento de este tipo de visas, casi que ninguna de las Embajadas de la región, entonces estamos viendo que de pronto puede ser un ejemplo como un derrotero para otras Embajadas que están también con esta misma dinámica desde hace mucho tiempo, pero que de pronto pueden tomar una iniciativa para reiniciar este tipo de procesamientos, no solamente para la visa B1B2, pero también para otros tipos de visas. También vamos a ver un informe respecto de cuál es esa posibilidad que ustedes tendrían si están aplicando para una visa, por ejemplo, de inversionista, de hacer su entrevista en otro tipo de Embajadas diferente a la suya de su país de origen. Así que ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. ¡Gracias por ver el video! Gracias por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti, no solamente para ti, sino también para todo quien lo pueda necesitar. Y precisamente este es un tema muy importante porque se trata de que las personas por fin van a tener esa posibilidad en Santo Domingo, que es una de las Embajadas más importantes, no solamente de la región, sino también del mundo, por la cantidad de personas, de solicitantes que están siempre haciendo este tipo de aplicaciones, no solamente las de turismo y las de familia, sino también de otros tipos de visas, como por ejemplo estudiante, quizás de inversionistas y otros tipos de modalidades de visas. Pero en este caso vamos a hablar de las visas B1-B2, de esta visa que en realidad es una de las más apetecidas, no solamente por los dominicanos, sino casi que prácticamente por el resto del mundo, para poder venir a los Estados Unidos con el objetivo de turismo o paseo, también para firmar un documento, para empezar a hacer un negocio, quizás, etc. Entonces vamos a ver cuáles son esas directrices que la Embajada de Dominicana estableció para este tipo de reanudación que se presentó en el día de hoy, 10 de marzo del 2020. Y sí, aquí estamos viendo que las visas de no inmigrante, esta es la página directamente de Santo Domingo de República Dominicana, estamos viendo aquí, bueno, esta parte no nos atiene en este instante, aquí estamos viendo para solicitantes de visas de no inmigrante, vamos a ver cuáles son las directrices y a qué grupo aplica exactamente esta nueva directriz, estas nuevas regulaciones para reanudación de aceptación de la visa B1-B2. Entonces dice, además de nuestros servicios regulares a los ciudadanos estadounidenses y un enfoque continuo en el manejo de las solicitudes de visas de inmigrante acumuladas de todas las categorías, así como estudiantes y trabajadores, la Embajada reanudará entrevistas en persona, escúchelo bien, en persona para los solicitantes de visa de turista B1-B2, cuyas citas fueron, esto es, básicamente restringidos solamente a aquellas personas cuyas citas fueron canceladas el 13 de marzo del 2020. Los solicitantes, escuche muy bien, que recibían, o perdón, que se vieron afectados negativamente por las cancelaciones originales que se anunciaron el 13 de marzo del 2020, calificarán para la primera ola de citas disponibles. Así que esto es algo muy importante de analizar acá, es un primer grupo, ¿no? Ahora bien, los solicitantes, básicamente en esta categoría afectada, deben iniciar sesión en sus perfiles, confirmar que sus correos electrónicos estén actualizados y seguir las instrucciones recibidas por correos electrónicos sobre cómo reprogramar. Una vez que este grupo de solicitantes haya sido procesado, reanudarán las citas de manera ilimitada y gradualmente, según lo permitan los recursos del perro. Adicionalmente, vamos a analizar qué es lo que dice la Embajada de Santo Domingo en su Instagram. En su Instagram. Aquí estamos viendo que en su Instagram dice, información importante, la Embajada de Estados Unidos reanudará el proceso de visado de turista de forma limitada. Como lo decíamos anteriormente, es una buena noticia, pero está limitado solamente para los solicitantes con recibos pagados entre el 14 de marzo del 2019 y el 13 de marzo del 2020, bajo las condiciones que ya anteriormente estuvimos analizando. Ahora bien, ¿qué dice la segunda diapositiva? Dice, los solicitantes elegibles recibirán instrucciones específicas por correo electrónico. Y finalmente dice, los solicitantes de esta categoría deben iniciar sesión en su perfil de la plataforma y verificar su dirección de correo electrónico. Por su parte, visitando la página web de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, allá en Colombia, entonces vemos que sigue todo igual. Es decir, la Embajada de Estados Unidos en Colombia no ha reanudado este tipo de servicio. Expresa que el procesamiento limitado sigue debido al COVID-19 y se ha señalado que ha suspendido los servicios de visas de no inmigrante de rutina. O sea, siempre el mismo aviso. Solamente algunas categorías están siendo programadas. Nosotros hemos tenido aquí en nuestra oficina varias visas en los últimos meses de estudiantes. Es decir, la visa F, también la visa M. Hemos tenido varias. Pero ya respecto de visas de turismo, que es lo que estamos analizando en este video, no tenemos razón en este momento, desafortunadamente para Bogotá. Por su parte, como ustedes saben, por ejemplo, Argentina, que también tenemos clientes de Argentina y nos llaman mucho de Argentina, tenemos que sigue igual. Es una de las embajadas pioneras respecto de su reanudación, de la reanudación del servicio para visas de no inmigrante. Esto fue desde el pasado 1 de diciembre. Es solamente para brindarle, digámoslo así, como un overview, como un informe general respecto de las otras embajadas, aparte pues de República Dominicana, que ha tenido una iniciativa importante. De todas maneras, como ustedes saben, siempre vamos a mirar cuál es el tiempo de procesamiento, ya que vemos, por ejemplo, Santo Domingo, a pesar de la reanudación y a pesar de que van a empezar a atender todo este personal o este primer grupo, hasta descongestionarlo, no van a poder volver a atender, no van a atender todavía casos nuevos. Entonces estamos viendo que Santo Domingo todavía aparece con 750 días para visitante y pues para las otras visas también. Si vemos otros tipos de ciudades, por ejemplo, como Bogotá, entonces encontramos que es básicamente casi lo mismo que hemos visto desde hace días. Sin embargo, vemos que para otros tipos de inmigrantes dice 30 días calendario, pero si nosotros vamos a la vida práctica, nosotros aquí en nuestra oficina tenemos varios clientes que desafortunadamente hemos enviado del año pasado para visas E2, por ejemplo, y no hay ninguna razón, pero aquí venía, recuerdan que yo les estaba expresando al principio de nuestro video que ayer estuve precisamente en una de las conferencias de AILA del Colegio de Abogados de aquí en Estados Unidos y se expresaban de pronto soluciones que pudiesen tener, por ejemplo, personas con visas E2 de inversionistas. Entonces esta es otra visa de no inmigrante en donde, por ejemplo, estas personas de Bogotá pudiesen solicitar, si solamente es para renovar en México, México está atendiendo este tipo de renovaciones, no para nuevas visas, solamente para renovaciones como extranjeros, ustedes pudiesen solicitarlo allí. Entonces vamos a empezar nosotros en nuestra oficina tal vez a implementar esta posibilidad, es decir, personas que no pueden pedirlo en Bogotá lo pueden pedir en México, por ejemplo. Entonces esa es una de las ideas que de pronto tenemos en este momento. Hay que tener en cuenta que ustedes deben estar asesorados, por supuesto, por su abogado, para mirar todos estos tipos de estrategias que hoy en día estamos viendo respecto de la pospandemia y ahora también sumado efectos de pronto colaterales con la parte de la guerra. Sin embargo, es importante siempre que ustedes estén asesorados profesionalmente para efectos de mirar cuál es la mejor opción para ustedes y que no vayan a tener inconvenientes, porque muchas veces por hacer este tipo de cambios de una embajada a otra se borra todo el tiempo que ustedes habían esperado y ustedes van a empezar de cero en esa otra embajada. Hay que tener mucho cuidado con estos aspectos. Hay veces es mejor esperar con paciencia hasta que un día determinado usted va a recibir el llamado de la embajada respectiva. Es importante que ustedes siempre estén con su email pendiente y también que ustedes hayan tenido la actualización de su correo electrónico adecuadamente, porque hay muchas personas que dejan de usar sus correos electrónicos o cambian o se les pierde la contraseña, no manejan bien en internet, en fin, hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante buscar una representación adecuada. Así que bueno, aquí les dejo con una buena noticia para aquellos dominicanos que siempre están tan pendientes de tener esa posibilidad de venir acá a los Estados Unidos. Los felicitamos y esperamos nuevas noticias como esta, que nos alegren y la verdad que pues vamos a seguir adelante con todo esto, porque en algún momento vamos a descongestionar todas estas embajadas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria, que es de la ciudad de Miami, en la Florida, en Estados Unidos de América. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria,